¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Muy boas! Último vídeo de ano. Último, último vídeo de ano de 2018. ¡Madre mía, qué rápido pasó! ¿Qué tal lo estáis llevando? Hace a de noite boa, mañana a de noite bella, después a de reis, mi madre. Bueno, dejadme unos comentarios cómo le va este 2018 que está a piques de rematar. Y bueno, este hizo el verdadero vídeo de ano. ¿Qué vos tenéis preparados para él? Pues íbamos a revisar todas esas carátulas de los nuevos vídeos. Obviamente los vídeos no, porque es mucho tiempo. ¡Muitísimo tiempo! E íbamos a comentar así o de que iba o algún dato curioso o demás de cada uno de ellos. Así que venga, íbamos. Bueno, antes de nada decir que el móvil está sobre el ordenador, estoy viendo el ordenador ahora mismo. Tengo el móvil ya de la pantalla grabándome. Y eso, igual escuchad eso por detrás que el ventilador. Si se activa o si es un poco más fuerte, no pasa nada. He choqueado. Y eso, que si se mueve, tengo encima de las pernas. Y nada, íbamos a lo. Primer vídeo, este que tenemos aquí. He sacado el 20 de enero, creo. Iba sobre los zapatos de Xiaomi, más la chaqueta. Y eso, no tengo nada especial. Los zapatos se han dado a ser usados la chaqueta y se han dado a ser así, porque me quedaba un poco corta. De mangas, entonces, pues... Creo que esto es una mierda. Seguinte, accesorios de las cámaras. Este vídeo, en plan, recupereisno, porque estaba grabado desde hace muchísimo tiempo. Y dicen, va, voy a terminar de construir esta cosa. Y grabo. Y eso era un slider que después, cuando compré el gimbal, esto perdió su utilidad. Porque con Jim Balsafasisto, casi igual, es muy más sincero. Es más cómodo, por qué no decirlo a mi madre. Y había otro que salía en el vídeo, que era un crane que se usa mucho en las películas. Pero ese para construirlo fue... No es que me diera por vencido, pero pasé. En plan, dicen, ¿para qué? O sea, era más el rollo de querer hacer el crane que la utilidad que iba a dar. Porque con el estabilizador también es lo mismo. O con el drone, con el drone. El drone es la salvación de todo. O sea, todos los accesorios de fotografía que puedas tener, el drone sustituyes. Seguiente. Aquí fue cuando llegó mi querido tipo Che. Ahora está un pro. Estaba guapísimo. He todo encantado de la vida. Este vídeo fue de presentación. Después veo, después me salió en el testado de... O de cueros. Bien, este es uno de los vídeos que más me mola. De aquí salió a miña intro. Estoy muy orgulloso de él porque... Me gustó mucho. Facela. Es precioso. O sea, que duerme de puta madre. No me parece que... O sea, que hay intro que está... O sea, ningún acadle tiene una intro tan lograda dentro de cero. O sea, la mayoría de ellas usa plantillas. Y a miña, pues, si su oficio es dentro de cero. Renderizada cada plano, cada todo dentro de cero. Está guapísimo. Eh... Este fue un vídeo, pues, para... Para anchar, más que nada. Porque... Os cambio... Sí, y cambié ya más el de Conta. Cambié el tema de intro y demás. Pero... Pouco. Pouca cosa. Eh... E bueno. Está ahí. Aquí está. O de cueros. Pues, este era la actualización. Cando me actualizaron a cueros o móvil. O digo móvil, sí. O smartwatch. Y... O sei. Dos meses después morreu. Y se acabó. A review dun ano. Después dun ano do móvil. Como vedes, ahí a puntuación subiu. Se era para la actualización de mi UI, que a veces me lloran o rendemento do dispositivo. Eh... Eh... E aquí está. Sigue grabando. Son mi 5. Eh... Estuve enamorado de él. Dos millones de móviles que tienen. Eh, dadme pena, eh. Desfacerme de él. No sé... Un móvil. Porque... A batería vaí fatal. E... A veces no te sé con procesador. Uh... Pero... Eh, que me da pena desfacerme de él. En fin. Aquí, chau. Spark. Sparky. Eh... A mellor compra que pisen, creo. De verdad, eh. Joder. Que ferramenta más útil, de verdad, eh. Fua. Igual con una persona normal que no grabe vídeos o algo así, pues... Simplemente un soguete que después deja de usar. Pero se grabas vídeos hay que usas en todos, de verdad, eh. O sea... Es flipante. O útil que un dron. Y... Esa leva... Pues... Vale facer un ano, casi, tamén. E ahí sigue dando guerra. Vamos. Vale. Ampera, explicado en galego. Despois dun ano. O Ampera ahí tamén. Xa... Este se leva dos, creo. Con Adri. Eh... Un dos millores coches que existen, de verdad, eh. Jeje. Coche eléctrico, eh... Que a mesmo tempo te permite facer viaxes longuisimos. Que, actualmente, a no ser que teñas un Tesla, non podes. Eh... E o millor. De verdad, eh. Si podedes coller un... Un... Un ampera. Eh... Que vos vais a far un montón. En recorridos diarios, eh. En aforrar. Bilbao. Isto foi unha viaje que fixemos unha amiga Maiseu a Bilbao. Eh... Decir que me encantou a cidade. Eh... Fue preciosa. Eh... Porque, ademais, visitamosla en primavera. Eh... Estaba super bonita. Toda verde. A xente... No había demasiada. Non facía frío nin calor. Osea, xa era perfecta. Youtubeiros. Dos mil dezoito. A gala de premios. Eh... Fonme a esta coluña. Provedí para grabar dos vídeos. Que será o seguinte, creo. Eh... Non me tocou nada. Non... Non... Suponho que cando participei era moi tarde ou algo así. Mm... Para a próxima gala penso participar. E debo levarme o de... O de... Como se chama? O premio a... A persistencia. Porque... Levo sacando vídeo cada semana. Este dos mil dezoito foi cada semana. Cada semana un vídeo. Eh... Osea, xa... Ninguém máis. So... So o noso compañero Fran de... Que saca un vídeo cada día. Iso si que ten mérito, chaval. Iso si que ten mérito, chaval. Non seré capaz de sacar un vídeo cada día. Ni de coña. Que... Que dada de mi community en Vigo. Aquí foi onde sucedeu todo. Todo. Que eu fixen coenxiao mi dios. Que guai, de verdade. Eh... Iso. Foi unha quedada simple. Eh... E aí foi onde coñecín a todos. Eh... Ola, Alex. Jejeje. Que tal? Feliz Nadal. Eh... E... A idadei con Feliz Nadal. Vos festes. Eh... E iso. Xa xa... Que guai. En fin. Vedio. Se non o viste nes. Vale. Isto é... O a continuación do anterior. Eh... Cos gastos aforros e cosos homos. Fixemos unha tabua. E... Desplegamos todos os gastos. E que fixemos tantos vídeos. Tantos curtos tal. Que deu para dous vídeos. O... O material. Entón. Pois hai que aproveitar. BMW i3. Presentación. Este foi cando... Fue unha gara youtubeiros. Aproveitei para visitar a Jose. Hola Jose. Eh... Tiñose uvi3. Ali. E grabamos un vídeo. Como tiñe que ser. Eh... Provei uvi3. Que cochazo. Dios mío. Cómo corros a cousa. Jejeje. Jejeje. E aí está o vídeo. Temos este. Que era a presentación. E despois o... O... O vídeo de... Bueno. De toma de contacto. Demais. Prova de conducción. Etc. Eh... Ui. Vale. Especial día de arletras galegas. Pois aquí... Neste vídeo. Presentei vos. Pois no sé. Si eran de zaps. O algo así. De zaps. Para utilizar. En galego. No teu móvil. Eh... Estaba moi interesante. De verdad. Eh... E moi útiles. A mesmo tempo. Ese mismo día. Saquei... Outro vídeo. Por ser un especial. A día de arletras galegas. Que era sobre o ampera. Que teña José. Porque... José te un... 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 Negocio de venta de vehículos eléctricos. El importachos de... Casi todos son de Holanda. Porque onde hai amperas. O pro... Calquer coche eléctrico. O coche pode importar. Eh... E... E fizemos un vídeo. Pois bueno. Para agradecer. E que me hubese... Deixado a probar o... O i3. Eh... Sobre o ampera. Eh... Os coches que el pode importar. Eh... Foi disso solo. Experiencia de uso diario. E prova do... E condución do BMW i3. Pois iso. A continuación do BMW i3. Mi madre se van 10 minutos de vídeo. Eh... Vou ter que apurar moito. Vale. Este vídeo. Este vídeo estaba super editado. O sea... Oh no! Nissan Leaf! Que precioso! Dios! Como me gustou ese coche. De verdade. Fua! Precioso. De verdad. Que é o meu coche. Es esa. Ese coche... Que é o meu... O sea... Un millón un Tesla. Claro. Siempre es mejor un Tesla. Pero... Hmm... Se non podes. Pois é. Pois é. Este foi o primeiro vídeo de presentación. Despois chegou o vídeo de... De prova de conduc... De especificación. E despois máis tardo de por a prova de conducción. De todos. Nos. Aqui está. Aqui probámoslo todos nós. Que íbamos no coche. Quedamos... Eh... Marco. A sua muller. Alba. Adri... Bueno, Alba non o probou. Eh... Eh... É genial. Foi uma... Foi uma mañan. Graciosísima. Eh... Vale. Aqui. Despois de mil meses de Teno Spark. Fixen o vídeo de... 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 A review supoño. De como funciona. Mostrando suas características. Señal. Xa... 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 Xa menaste desolonga. De todos os meus vídeos... No. Que utilicéis... Que... Súper útil. Eh... Entran polos soños... As... As tomas que fás con el. Son moi útiles os otros. Tasqueando. Este é un dos vídeos máis útiles que teño tamén. Porque... A maioría da xente non se da conta de que existen métodos para avistar gastardá, de evitar gastar datos del móvil. Mítico de que estás en la casa, olvidas eche poner el wifi en Instagram, como eche todos tus datos o en YouTube. Pues eso, este vídeo, este vídeo adecuado. Vale, Gastos, 2013 Live 2013, después de 5 años 120 kilómetros, 120.000 kilómetros. Este era el Live de Marco. Pues eso, que yo fijo a su Hola Marco, y compañía. Que yo fijo a su revisión, después de 6 kilómetros, 6 anos. E foi baratísimo. O sea, esta subida a captura no vídeo, da factura comparado con un coche normal. Y de Zoes, vaya cousa! R90 e Zoe Q210, de David e de Diego, respectivamente. Es un coche super cómodo para usarlo a diario. No sé, es un coche eléctrico que menos eléctrico parece. Eso, no sé. Solo falo decir, no teño preparado un guión y me pasan estas cosas. Lo siento. Bueno. Siguiente. TASKEANDO 2 Outro vídeo. Facer copia de seguridad automáticamente. Moitas veces por desgraza o así perdamos o noso móvil. Todo que vai nel vai acompañando. Preparai este vídeo que, bueno, este é máis complexo de facer. Necesitas un NAS ou un router cun disco duro conectado e demais. Pero, bueno, moi útil. Fas unha copia semanal todo o móvil. Se o perdes, pues, bueno, solo perdes os datos como moi toda unha semana ou do que ti hoves es establecido. Está moi ben. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Dios mío. Me vou a Madrid. ZUMBE. Xiaomi invitó a Xiaomi Explorers de Madrid. É un emocionadísimo de verdade. Algo que non vos contei é que me casi vou a Beijing. A China. Sí, a China. A China, tíos. Como me jodeu. En plan, dice